Del tubo del sillín telescópico vamos a cambiar el cable y la funda Este es el cable viejo Se puede ver que tiene hilos que están cortados, están mal trenzados, tiene óxido Ya costaba que funcionara Y vamos a aprovechar de cambiar la funda que también está mordida Ahí se alcanza a ver cómo está Está mordida, está picada Ahí ya se llegaron, los cables se están oxidando Así que es un repuesto súper barato Así que lo vamos a aprovechar de cambiar Ya tenemos pasado el cable Por esta pieza, un stopper Yo cuando accionemos desde aquí Esto se va a tirar Y eso deberá subir ahí Pero hay que echarle aire Y lo que vamos a hacer ahora Es pasar el cable este con un terminal Terminar para ir acá Y el cable lo vamos a meter acá Este ya lo tengo ruteado Pasa por aquí Y pasa por dentro del marco de la bicicleta Sale acá Y lo vamos a pasar Ahí salió Y esto tiene que entrar Un poquito para acá Y esto tiene que entrar ahí Después vamos a poner otro terminal De estos Acá Esto tiene un ajuste Tornillito Lo vamos a apretar Con la llave de Allen Ponemos el otro tornillo Que es el que va acá atrás Este sistema Es de dos tornillos Hay otros que llevan uno Que va cruzado aquí De lado a lado Vamos a girar esto un poco Para que esto quede en línea Para que no quede esa curva Hay los que son más puristas Que les gusta que quede perfecto Ah, mira, lo mismo Con que quede bien Es suficiente Listo Y le trago a poner un tape Como ese Y le trago a poner un tape Tiene un pequeño truco para tener ahí de guía de cable, entonces sale de acá, da la vuelta y entra ahí, y eso lo cortamos al ras, y lo que nos queda es cortar el cable, así que lo cortamos justo, unas pequeñas veltitas ahí, eso no me moleste, y lo vamos a apretar. Listo.